La acreditación y confianza a los elementos de seguridad pública de este municipio no se la han practicado. Hay que ser la solicitud correspondiente al CED, al Centro Estatal de Acreditación y Confianza. Ahorita lo que están recibiendo los agentes por parte de este municipio y por parte del gobierno del estado están recibiendo una capacitación de tres semanas en el Instituto Superior de Seguridad Pública del estado donde reciben adiestramiento, técnicas y adquieren la destreza necesaria para el desempeño del buen servicio de los agentes aquí en el municipio para la ciudadanía correspondiente. La capacitación allá en Durango consta de tres semanas y eso lo están recibiendo los agentes. Ya estamos casi por concluir que todos los agentes de seguridad pública y tránsitos y vialidad también están recibiendo ese tipo de capacitación. ¿Se ha recibido algún tipo de queja en contra de alguno de los elementos de aquí de Policía Municipal? Hasta el momento no hemos recibido queja directamente por parte de la ciudadanía o acusando algún elemento. También se les hace el exhorto a la ciudadanía que cuando tengan ese tipo de situación vengan inmediatamente aquí a las oficinas para atenderlos y darle solución inmediata al problema ya que los agentes están para servir y para darle un mejor servicio a la ciudadanía y atenderlos en cualquier llamado que solicite.